Música Amigas y amigos, les comparto una recopilación de los trabajos navideños que he elaborado a lo largo de dos años. Todos tienen tutorial paso a paso el cual encontrarán en la caja de información que está abajo de este video. También deseo hacerles una atenta invitación a que participen conmigo en un próximo video que publicaré el 23 de diciembre. Me encantaría que me acompañaran todos ustedes. El motivo es agradecer el apoyo que me han brindado a lo largo de estos dos años que llevo haciendo videos. Viendo mis videos, con sus comentarios, realmente lo valoro y lo aprecio bastante. Como saben, los suscriptores son internacionales, de todas partes del mundo, y lo que deseo es que nos conozcamos. Compartir el concepto de unidad y hermandad de quienes amamos el reciclaje y las manualidades. Así que con este video viajaremos por todo el mundo. ¿Me acompañan? En la caja de información que está abajo de este video, les dejo los datos de donde deben dejarme sus fotos. Los espero. Gracias de antemano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!